3, 2, dale Mano arriba, mano arriba Y se los damos en 3, 2, 1, tiempo R4, te mato, R4 eres tú ¿Sabes cómo le digo este dedo? R4U R4, R4 tú Por si me entendieron en la gente multitud R4 haciendo freestyle Porque yo siempre paro high R4, R15, R4 Yo siempre soy el Real G4 Live ¿Qué le pasa a este hermano? Papaleta para mí es un gusano Pro vikingo, es muy lindo Pro vikingo, aquí manda pro chamo Real G4 Live Pero lo malo que esto empezó se cayó Porque la sorpresa no había dado tanto guys Se fue papaleta, tú eres feca Por eso no te respetan Tú no eres hombre, tú tienes tetas Tienes tetas y la última no clavó Creo que como que se escapó Lo intentó y no le salió Bendita suerte la que tengo yo Él no puede ganarme, él podía Pero se trabó Pero se trabó Y mete a ti tú el colega Papaleta, yo pensaba que Ayala Se había ido pa' Venezuela Te parece Gayala Pero yo soy mejor rapero Esto es Flowchamo La 90 piquetti La asociación del dinero Ay niño A cada rato Mi idiota Tiene que decir que Flowchamo Es evidente que lo note Con la base y escucharte Tú nunca has hecho buen arte Por eso siempre puedo ganarte En tu colectivo y en campo en Marte En campo en Marte Frente de la multitud Yo te parto la cara cada que yo quiero Demuestro que tengo talento muy bueno cuando tocas la crew Mano, me da igual si es que Ayala está en Venezuela o está en Perú Dame dos tipos de personas Personas con talento Personas como tú Que son pues raperos Oye, malito idiota Y por lo que veo, llero Está en tu boca Por los dientes que tú tienes, nene Este rapero no es freestyler Este es un dalmataje No da más Y es que un pequinéfre Está un rockwailer ¿Escucharon su alta nación? ¿Qué es lo que usó? Ese flowcito Pero como que usaste lo digo No lo hagas te hace, cholito No cambien la voz Soy huevón Todos quieren cambiar con su improvisación Él es pendejo Pero conozco a huevón Hoy ha acabado Supuestamente esta batalla Hace media hora Se ha terminado Antes de empezar Ya había ganado ¿Sigo? No Aprovecho patrón Para chambear a los jurados ¡Tiempo! ¡Jurados, chambear! Listo, jurados Lo tienes, lo tienes, lo tienes Recuerda que tienes derecho a una réplica Solamente pasa uno Y que te abre victor 3, 2, 1 Pasa papaleta ¡Gracias! ¡Gracias!